¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del curso de PlayWrite en Español. En este video les voy a mostrar cómo trabajar con tablas o cómo yo normalmente traigo la información de las tablas para posteriormente hacer aserciones. Entonces, en este ejemplo, pues estoy en esta URL que se llama Cosmocode.io AutomationPracticeWebTable. Tiene una tabla que representa los países, tiene sus capitales y los idiomas que se hablan en ese país. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera que testear esa tabla, ¿qué haría? Básicamente, lo que yo hago normalmente es que saco la información y la mapeo a un objeto, a un objeto específico, hablando como orientado a objetos, ¿no? Entonces, esto sucede en cualquier lenguaje. Eso lo puedes ver en Java como un pollo, que es un objeto plano. Pero como estamos usando TypeScript, vamos a usar interfaces. Y la interfaz no es más que nos permite definir formas o contratos con los que podemos trabajar. Entonces, le podemos dar una forma a un objeto. Le puede decir, es objeto llamado país. Va a tener la propiedad nombre que tiene y su tipo de dato que va a tener ese nombre. Va a ser de tipo string. Va a tener una moneda que también va a ser string. Aquí, pues, todos los datos son cadenas de texto. Entonces, pues, nuestro objeto va a tener esa forma. ¿Listo? Entonces, yo analizo la estructura de la tabla. Y la forma en que voy a sacar esa información. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar, pues, claramente un ejemplo ya en código para que quede un poco más claro. Lo primero, pues, claramente, como les digo, yo veo qué información hay en la tabla. Hay un país, una capital, una moneda. Y después comenzamos a analizar como tal la estructura de la tabla. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir a nuestro código y nos vamos a crear un nuevo archivo. Aquí dentro de test, le digo nuevo archivo y le voy a poner workingwithtables.spec.ts. Entonces, vamos a ir como de una solución muy general sin usar las interfaces. Y después vamos a ver cómo las incorporamos, pues, precisamente para que veamos su uso y sus ventajas. Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a crear la estructura de un test. Entonces, me voy a traer los import, el test, el spec de playwright test. Y le voy a dar un nombre a este test. Recuerden que todo esto, pues, ya está en los videos anteriores. Por eso, pues, no quiero que hagamos esto tan paso a paso, pues, porque vamos a... Digamos que ese video va a ser un poquito largo, entonces quiero como ahorrar tiempo. Listo. Entonces, esta es la estructura del test. Vamos a analizar un poco la tabla para ver qué nos encontramos. ¿Listo? Entonces, le voy a dar clic derecho, le voy a dar inspeccionar. Y voy acá a seleccionar, o voy más bien a cambiar un poco el tamaño de esto. Y me voy a ubicar con la flecha sobre la tabla. ¿Listo? Entonces, yo siempre voy a buscar como el contenedor. Es decir, recuerden que eso es una serie de nodos. Y dentro de ese nodo tengo hijitos. Y esos hijitos puedes tener más nodos, que es lo que tenemos aquí. Tenemos un nodo que es table. Después tengo otro nodo dentro de table que se llama testbody. Y así sucesivamente una estructura más compleja, ¿no? Entonces, yo siempre, o a mí me gusta trabajar mucho con contenedores. Es decir, voy del elemento que contiene a todos los demás. En este caso, según veo, tiene un ID la tabla. Entonces, vamos a localizar esa tabla. Le voy a dar control F para que me abra esta búsqueda. Entonces, le digo table arroba ID igual a countries. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí se sobreilumina toda la tabla. Me pongo acá. Se sobreilumina todo eso. ¿Listo? Entonces, yo voy a partir de ese contenedor para hacer las búsquedas. Cada una de los TR, los TR hace referencia a una fila. Así. Dos filas, tres filas. Entonces, si yo le digo TR, fíjense que él se va a ir ubicando o se va a ir moviendo a través de las filas. De menos un segundo acá. Fíjense como se estaba iluminando la parte de atrás cuando me voy moviendo por las filas. ¿Listo? Entonces, los TR representan las filas. Y dentro de las filas tenemos algo que se conoce como los TD. Entonces, ya sobre la fila estarían las columnas. Entonces, me voy a ubicar sobre la primera fila. Más bien sobre la segunda. Porque la primera fila es el encabezado. ¿Sí? Entonces, no me interesa en ese momento. Esa me interesa más los datos. Entonces, me invaro sobre la segunda fila. Que sería Afganistán. Y ya sobre Afganistán, yo me puedo mover sobre los TD. Entonces, el primer TD hace referencia a este checkbox que es visitado. Entonces, yo puedo decirle el TD1. Ahora le digo, muevas el TD2. Que sería country. Después la capital. Después la moneda. Y después el lenguaje. Y así sucesivamente. Si quiero hacer lo siguiente con lo mismo con la siguiente fila. Pues, cambio la posición a la fila 3. Y acá se ubica sobre Albania. Y sobre el lenguaje. Porque estoy ubicado sobre esa fila. Entonces, el mapeo. ¿Cómo sería? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Entonces, yo aquí tengo ya una lista. De la siguiente. O yo más o menos lo que hago es que comienzo a sacar esos mapeos por acá. Puede ser un archivo de texto aparte. Ustedes pueden ir guardando esa información. Como para darles el diseño. ¿Me entienden? Entonces, yo tengo que el elemento container. Voy a pasar acá. El elemento container. Del cual yo voy a comenzar a hacer las búsquedas. Va a ser este. En la tabla. A partir de eso es que yo voy a comenzar a hacer las búsquedas. ¿Listo? Tenemos que. Punto. DR. ¿Cierto? Van a ser las filas. Esas son las filas. Dentro de esa tabla. Y ya sacando las propiedades. Sería algo como esto. Sería. Sería. El país. La fila. El T1 me da el check. El T2 me da el country. El T3 me da la capital. La moneda. Y el lenguaje. Si se dan cuenta. Yo tengo que comenzar. O la solución de esto sería como. Un ciclo for. Que me permite iterar. Pero pues ya vamos a ver ese tema. ¿Listo? Una vez teniendo esa información. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a navegar a la página. Vamos a hacer una primera implementación. Para sacar la información. E ir iterando sobre la idea. ¿Listo? Entonces le digo. Go to. ¿A dónde voy a hacer go to? Pues le voy a decir. Que vaya a la página. ¿Listo? Ahí usted. Ya estamos localizados en la página. Le voy a decir. Yo quiero. Capturar el contenedor de la tabla. ¿Listo? Ok. Table Container. Le digo. Await. Page. Locator. Y le voy a pasar. Que eso es un SPATH. Igual. Y le digo. Páseme. O ubíqueme. Un elemento. Ubicado. Con este SPATH. ¿Listo? Listo. Ahí lo tenemos. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Yo le quiero decir. A él. Que dentro de ese contenedor. Limite la búsqueda. Busque dentro de ese contenedor. No dentro de todo el DOM. Le digo. Wait. Table Container. Parto ya del contenedor. ¿Cierto? De ese señor. Y le digo. Dentro de ese contenedor. Por favor. Búsqueme otro elemento. Por SPATH. Cuyo localizador. Van a ser. Punto. ¿Sí? Con el punto. De alguna manera. Le digo. A partir de ese contenedor. ¿Listo? A partir de ese punto. Búsqueme los TR. Pero como eso va. Van a ser muchas filas. Va a ser un. Un array. O un. Sí. Un conjunto de filas. Entonces. Le tengo que decir. Demelos todos. Eso. No se quede con ninguno. No sea así. Y acá. Yo le puedo decir. Console.log. Para que miremos. Cuántas filas tiene. Le puedo decir. Rows. Porque eso ya me devuelve. Un arreglo. Le puedo decir. Demelapropiedad. Punto. Leng. ¿Cierto? Pero además. Como eso es un arreglo. Yo puedo. Iterar. Le puedo decir. O sea. Va a ser aquí. Un for each. Digo. Row. Of. Los rows. Que usted capturó acá. Recuerde que estos. Aquí. Todavía siguen siendo. Llamémoslo así. Elementos. Entonces yo. Puedo decir. Dentro de las filas. Que usted. Tiene. Perdón. Yo quiero. Que usted me imprima. El texto. ¿Listo? Entonces le voy a decir. Console.log. Row. Punto. Inner. Text. Eso es un método. Lo cerramos así. ¿Listo? Espero que ahí. Ahí se entienda la idea. Y es que. Estamos. Navegando la página. Capturamos un elemento. Por esa ID. Que en ese momento. Es la tabla. Que se va a convertir. En nuestro contenedor. Dentro de ese contenedor. Le va a decir. Deme. Todos los TRs. Que usted encuentre. Dentro de ese señor. Devuélvamelos. Almacénelos acá. Esto se convierte. En un arreglo. Generalmente. De TRs. Le puedo sacar. La longitud. Para saber. Más o menos. Cuánto hay. Recuerden. Que aquí. Se van a contar. Los países. Y la cabecera. Después vamos a ver. Cómo sacar la cabecera. Que en ese momento. No nos interesa. Y después. Yo le digo. Sobre cada. Itere. Sobre cada fila. Y. Imprime el texto. ¿Listo? Básicamente. Eso es lo que estamos haciendo. Yo voy a tratar. De. Ampliar un poco el texto. Ojalá se mire bien. Y le voy a dar. Aquí. Para ejecutar el text. El test. Perdón. Y ahí termina. Nuestra ejecución. Y fíjense que ahí. Está. El texto. De la. De las tablas. Están ahí. Como un poquito. Tabulado. Pero. No es la mejor presentación. Para nosotros. Hacer aserciones. ¿Listo? Y hacer operaciones. Que es lo que finalmente. Nosotros queremos hacer. Operaciones. Claramente. De aserción. De comparación. Lo que ustedes. Quieran hacer. Esto. De alguna manera. Si se dan cuenta. Se convierte. Como un web scraping. Que básicamente. Es una técnica. Para sacar información. De las páginas web. Para posteriormente. Procesarlas. No sé. Armacenar una base de datos. Hacer cálculos. Lo que sea. Vamos a decir aquí. Lo que a ustedes les pueda ocurrir. ¿Listo? Entonces aquí. De paso. Estamos viendo algo de web scraping. Listo. Esta es la primera implementación. Repítanlo. Si de pronto. No les. Algo no les cuadra. Repítan esa parte. Si no. Continuemos. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la información. ¿Listo? Vamos a sacar la información. De cada uno. De los. Tds. Entonces. O más bien. Del primero. De uno solo. No más. Para que ustedes se fijen. Les voy a comentar. Un momento a comentar. Esto de acá. Vamos por la segunda implementación. Yo le voy a decir. Deme. Señor. Usted. La fila. Uno. ¿Listo? Rose. Entonces le digo. De todas las filas. Punto. Ad. En la posición. Pero le va a hacer la posición. Uno. ¿Por qué? Recuerden que todos los arreglos. Empiezan. Al menos en todos los lenguajes. Empiezan con la posición cero. En ese momento. La posición cero. Corresponde. A la cabecera. Y como les digo. A nosotros. En ese momento. No nos interesa la información. De la cabecera. Entonces le digo. Deme la fila uno. De la tabla. ¿Cierto? Porque aquí las. Tengo almacenadas. Todas las filas. Deme esa posición. Y después. Le voy a decir. Me va a sacar el país. El país. Entonces le digo. Await. Row uno. Que usted lo tiene ahí. Punto. Locator. Y le voy a pasar. Spath. Igual. A. Punto. Slash. Slash. T de. Dos. ¿Por qué no pusimos el uno? Porque el uno. Hace referencia. A donde está el check. ¿Listo? Punto. Inner. Eh. Inner text. Esperame un segundo. Inner text. Listo. Ahora. Vamos a hacer lo mismo. Con. Los. Los demás. Los demás. Las demás propiedades. Aquí yo tengo. Algo. Algo ya preparado. Si no. Le invertimos tanto tiempo en esto. Pero se los voy a explicar igual. Eh. Recuerden. Creamos la propiedad. Country capital. Lo mismo. Row uno. Locator. Ta ta ta. La capital está ubicada. En la columna tres. Listo. Entonces le pasamos tres. Y le sacamos el texto. Y la moneda. Está localizada en la cuatro. Y lo mismo. Le sacamos el texto. No se olviden del punto. Y ya. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a imprimir esos valores. De la fila. Uno. Listo. Console log. Le digo. Country. Name. Coma. Listo. Hagamos eso. Lo vamos a ejecutar. Y ahí tenemos. Nuestra capital. Ah. Se me ha olvidado. Aquí está el número de filas. Que tenemos. Ciento noventa y siete. Y aquí pues tenemos el primer país. Con sus propiedades. Listo. Ahora bien. Yo quiero. Que. Ah. Bueno. En caso. En caso. En caso de que usted les bote un error. Por timeout. O algo así. Van a venir. Acá. Al playwright. Config. Punto. S. Y. Acá. Justo después del. Por default. Define. Config. Van a meter esa propiedad. Timeout. Y le van a poner un número. Le tengo acá. 60 mil milisegundos. Entonces. Más o menos. Pueden meterle ese tiempo. Por si les bote ese error. Porque esta operación. Va a tomar. Bastante tiempo. Listo. Entonces. Es importante que. Que tengan en cuenta esa parte. Por si les bote algún error. Listo. Ahora bien. Vamos. Hacer. La implementación final. Al menos de esta parte. Y. Lo primero que vamos a hacer. Recuerden que yo les había hablado. De. La interfaz. Listo. Entonces vamos a definir. Con la palabra clave. Interface. País. Yo. Le voy a poner. Nombre descriptivo. Para mí. Lo que está en la tabla. Es una lista de países. Cierto. Entonces yo voy de lo singular. Es decir. Cada. Por país. En la representación. Sí. O sea. Es un conjunto de países. Pero. En si el objeto. En su mínima. Representación. Es un país. Entonces. Para mí. Eso es un país. Entonces. De esta manera. Otra vez. Lo voy a escribir. Bien. Country. Abro las llaves. Y aquí coloco las propiedades. Que me representan. Al país. Entonces. El país que tiene allá. Tiene una. Un nombre. Que. Es de tipo. String. Cierto. O es una cadena de texto. Tiene una capital. Que también es una. Cadena de texto. Tiene una moneda. Que es lo mismo. Y un primary language. Que también es una cadena de texto. Pero recuerden. Los objetos que ustedes van a mapear. Por decirlo así. Van a tener diferentes formas. Entonces. Puede que. En alguno. Tenga un amount. Sí. Estoy viendo cualquier cosa. Entonces. Eso va a ser un number. Para que se entienda la idea. Sí. Es la forma que tenga ese objeto. La que ustedes tienen que mapear. Y que tenga sentido. ¿No? Esto igual lo pueden validar. Con los desarrolladores. Con alguien de su equipo. Para. Para que pues tenga más sentido. Como les digo. Listo. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Como les digo. La representación mínima. Es un país. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos una lista de países. Entonces. Me va a crear una variable. Que se llame. Countries. ¿Sí? Este me va a almacenar. Va a ser una lista. Que me va a almacenar todos los países. Entonces. Le digo. Dos puntos. El tipo. En este caso es un country. Pero va a ser una lista. De países. Entonces. Con los dos borchetes estos. Le digo que es una lista. Y lo inicializo. De esta manera. En este momento. Tengo una lista. De tipado. De un tipado. Country. ¿Cierto? Que todo lo que almacenar. La idea es que tenga esta forma. De amor. Que es una forma de contrato. Si yo quiero que los elementos. Dentro de countries. Tengan. Esas propiedades. Y lo inicializo. En este momento. El tiempo. Está vacío. Vamos a volver. A. A. De comentar. Esta parte de acá. Y. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a crear acá. Una variable. Llamada. Country. ¿Qué va a ser de qué tipo? La. Tipo. Country. Muy bien. Y. Ese. Ese. Objetivo. Lo voy a llenar. ¿Cierto? ¿Con qué? Pues con las propiedades. Que tengo definidas. Si se dan cuenta. Aquí. A Peño le digo. De tipo. Country. Y. Las propiedades están vacías. Me bota este error. Así como. Como que venga. Ase le falta algo. Entonces. Simplemente. Los. Sobre ilumino. Con doble clic. Y me bota. Esta ayuda. Acá. Entonces. Yo simplemente. Le doy clic acá. Y me dice. Que la remueva. No. Yo no la quiero remover. Me dice. Admising properties. Eso es lo que yo quiero. Entonces. Él me las. Me las trae todas. Si yo llegase a borrar una. Él me dice. Ey. Si. Es un contrato. Yo tengo que meterlas todas. Igual. Uno. Lo que puede hacer acá es. Si no estoy mal. Es así. Name. A veces la sintaxis. Me cuesta un poco. Sí. Digamos que con esto. Yo lo hago opcional. Es decir. Puede que usted me envíe el valor. Puede que no me lo envíe. Se lo dejo a su criterio. ¿Listo? Entonces. En este caso. Yo le voy a dejar. Que sí quiero que lo envíe. Que siempre lo ponga. Entonces. Le quito. El signo de. Pregunta. Y le digo. Agrégueme. Esa propiedad. ¿Listo? Bueno. Ahora sí. Yo le digo. Await. Por cada fila. Yo voy a hacer esa operación. De la fila. En la que usted está actualmente ubicado. Ubíqueme. El. Espad. T. T. Dos. ¿Cierto? Y de eso. Sácale. El. Texto. Y de eso. Sácale el texto. Aquí. Me falta. Listo. Y vamos a hacer lo mismo. Con la capital. Entonces. Como les decía. Por cada una de las filas. Usted va a hacer la siguiente operación. Me va a crear un objeto. Llamaba. Country. Que tiene. Este contrato. O. Esta especificación. Y en sus propiedades. Le va a leer. Del. Va a ubicar el. T. D. Dos. Lo va a almacenar en. Name. Después el T3. Lo va a almacenar en capital. Y así sucesivamente. Me va a llenar esas propiedades. Una vez lo haga. Usted. Me. Va. A guardar. O va a añadir. Ese país. Que usted creó. En. Eh. Perdón. Country. ¿Sí? Entonces. A los países. Que tenemos acá esa lista. Va a añadir cada uno de los country. Que se vayan a ir creando. ¿Listo? Entonces. Por cada uno. Entonces. Vamos a tener finalmente. Es una lista. De countries. Mapeados. A nuestra. A la forma que le dimos. A nuestro objeto. O a nuestros objetos ya. Personalizados. Llamémoslo así. ¿Listo? Y ahora. Después de haber hecho eso. Simplemente. Ahí ya si podemos hacer. Lo que queramos. Lo que a ustedes les ocurra. Por ahora. Vamos simplemente. A hacer un nuevo ciclo acá. Que se llame. Country. O le podemos poner. Pepito. Recuerden que eso. Simplemente es un nombre. De la variable. Of. Countries. Dentro de countries. Y yo le voy a decir. Console. Punto. ¿Sí? Que es la representación. Del país. ¿Listo? Entonces. Voy a iterar. Sobre esta lista. Entonces. Vamos a ejecutar. Nuevamente esto. Esto. Dependiendo. El tamaño. De la tabla. Pues se va a tomar. Su tiempo. ¿Listo? Ahí ustedes. Pueden ver. Que ya tenemos. Algo más chévere. Ya tenemos una estructura. Mapeada. Tenemos el name. Que hay verde. Chile. Colombia. En todos los países. Ya mapeadas. Una estructura específica. No la tenemos. Como al principio. Que era. Como una cosa. Que no se entendía. Que pertenecía. Que. Ahora sí. Tenemos. Esa estructura. Esto es una solución. Claramente. No quiere decir. Que esa. Esa es la forma correcta. Pero. Yo la uso. En ciertas partes. Y me ha funcionado. Bastante bien. Tienen que evaluar. El tema del performance. Dependiendo. De que tan grande sea la tabla. Pero. Insisto. En que. Esta forma. Me ha funcionado. Bastante bien. Para. Sobre todo. Para hacer aserciones. Ya ustedes. Por ejemplo. Voy a dejar la variable. Con country. Porque. Ese pepito. No me dice nada. Yo como. Ahora solamente. Puedo mostrarles. Que. Se puede llamar. De cualquier manera. Déjenme dejar esto así. Listo. Entonces. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ustedes. Como les digo. Ya. La imaginación. Es su límite. Ustedes. Pueden. Ya. Sobre la lista de países. Entonces. Yo puedo comenzar. A filtrar cosas. Entonces. Puedo decirle. Country. Where. People. Speak. Portugues. Por. No sé. Si queda bien escrito así. Por ahora. Voy a comentar. Este. Este for de acá. Listo. Y le puedo decir. Countries. Cierto. Punto. Filter. Yo creo que me filtre. Dentro de countries. Por. Lo mismo. Acá. Este es el nombre de la variable. Es una row function. Y le puedo decir. Donde. El. Lenguaje. Sea. Que. Igual. Sea. Portugués. Listo. Ahí. Ahí se. Les muestro acá. Voy a hacer aquí. Un salto de línea. Para que quede. Se vea mejor. Entonces. Yo le digo. Deme. O sea. Es una variable. El nombre variable. Que le puse. Descriptivo. Deme. Los. Yo quiero almacenar acá. Los países. Donde se hable. Portugués. Entonces. Le digo. Dentro de los países. Fíltreme. Donde. El país. Tenga. Como. Primary language. Portugués. Listo. Y ya simplemente. Yo le puedo decir. .log. Countries. Where. People. Speak. Portugués. Coma. Y le paso. El resultado. Que es. People. Speak. Portugués. Entonces. Si se dan cuenta. Miren. Como yo puedo. Ya. Hacer operaciones. Aquí. Claramente. Se lo puedo hacer. Como hacer. Yo podría crear. Un expected object. De tipo. Country. Con las expectativas. Que tengo. Y hacer las comparaciones. Listo. Volvemos a ejecutar esto. Y vamos. Que. Que nos dice. Que países. Hablan portugués. Y acá. Podemos ver. En que países. Habla portugués. Entonces. Podemos ver. Que en Angola. En Brasil. En Capo Verde. Mozambique. Mira. Que gran sorpresa. ¿No? Listo. Entonces. Eso era básicamente. Lo que les quería mostrar. En esto. Claramente. Eso se puede poner. Más bonito. Se lo puedo sacar. A un page object. Recuerden. Lo que hemos visto. En anteriores lecciones. ¿No? Como organizar mejor. El código. Donde yo puedo mover. Esos localizadores. A una clase. Aquí simplemente. Los puedo invocar. Inclusive. Eso podría ser. Una. Una funcionalidad. O un útil. Puede ser. Donde me capturé. La información. Y acá en el test. Yo solamente. Voy a volver. La lista de países. ¿Sí? Todo eso. Se puede mejorar. Entonces. Es para que puedan. En práctica. Lo que hemos visto. En los anteriores videos. Si les gustó. Este video. Por favor. No olviden. Darle like. Compartirlo. Con sus compañeros. Con sus compañeros de trabajo. Recuerden que siempre es bueno. Trabajar con personas. Que también. Están aprendiendo cosas nuevas. Para precisamente. Poder subir el nivel. No solamente. En otros. Quedarnos con ese conocimiento. Sino que los demás. Compañeros de trabajo. Pues también. Vayan subiendo el nivel. Y eso. A uno. Lo. Digamos que lo motiva. Por decirlo así. A decir. Venga. Yo tengo que. Subir. Y aprender cosas nuevas. Entonces. Porfa. Se lo recomiendo mucho. Algún comentario. Cualquier cosa. La pueden dejar ahí. Recuerden que este código. Está en GitHub. Se lo voy a dejar en los comentarios. También. Voy a dejar. En las. Canales de comunicación. Donde me pueden contactar. LinkedIn. Y WhatsApp Business. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto.